¿Qué es? Ay, esperate Chuchuchuchu ¡Y! Ahora sí El Virrey, el Puma Mi Virrey es de 1100 para transmitir en 480 Saludos al Puma, tiempo que no se le veía al Puma Uy, Yoshi, payasazo El hombre de las nieves Gracias El Puma Ahí están los lobitos ahí Como juegan ahí En la nieve La magia de la navidad Si quieres transmitir en 360 360 Debes de ponerlo en 900 O en 800 Con un 800 basta Para Twitch Porque para Youtube es 1000 Maldito Maldito Mataste a mi Yoshi Toma por tu carro Maldito Yeti Mataste a mi Yoshi Muere Payasazo Ay, casi me mata Menos mal que tenía corazón 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 De melón De melón Tus videos de cabeza Solta cuadro Debes de entender que el internet de bajada es diferente a la velocidad de subida Tu puedes tener un super internet de descarga de 8 megas, 10 megas, 15 megas, 30 megas Pero tu subida es la que vale para hacer streaming Si tu subida es baja No lo fuerces Depende cuánto tienes de internet O sea Si tu internet es de un mega No vas a poder transmitir en 480 Solamente en 360 Lo pones en El V-Ray de De 900 Hasta con 800 Te corre bien Y En el audio ponlo en 48 Kbps Del V-Ray del audio Para que La cosa es que sumando el del video Con el del audio No pase La velocidad de subida que tienes tu Si tienes 2 megas de subida O un mega y medio Si puedes transmitir en 480 Con 1100 O 1200 De V-Ray O sea Si tienes un mega de subida Tendrás que Hacer streaming en 360 Lo pones en 640 Por 360 Para que la pantalla sea Ancha En la resolución 640 por 360 Y el V-Ray de 800 El V-Ray del audio Ponlo en 48 Igual se escucha bien Y ya está Y en verdecito Mientras esté en verdecito El V-Ray del Open Broadcaster Significa que tu streaming Está bien Ah el Puma Tiene 100 de bajada Y 50 de subida Puedes hacer streaming En Full HD En 720 Para eso te sirve Ese internet Rapidito Para hacer streaming En HD Para jugar online Sin lag Para ver porno En 4K En 4K Puedes ver este en un porno en 4k también, mola que mola. ¿Salta todavía el payasazo? No sabía eso. Uy, casi me muero. Me la jugué como los machos. El payasazo muere por tu carroña. Claro, más fácil te sale hacer un streaming y resubirlo a youtube. Porque puedes jugar más horas, la gente te ve en vivo y no necesitas editar nada solito. Uy, estaba leyendo y no me di cuenta de la estrella, de la muerte. La navidad, la magia de la navidad. ¡Yoshi, Yoshi! ¡Bien, Yoshi! ¡Ay, no me di cuenta! Mate a mi Yoshi. Que pendrive se transformó. Ahí está. Hasta yo decía que nunca iba a tener mi Play 3 ni la capturadora y mira, todo eso lo conseguimos. ¡Ay, casi me muero! Un payasazo muere ahí. Y yo empecé peor todavía. Yo empecé sin nada, no tenía nada. No podía jugar nada, no tenía capturadora, nada, nada, nada. Yo empecé desde cero. Full emuladores, nada más. Y en Twitch. Yo me acuerdo que transmitía en 2.40. En 2.40 hacían mis streamings y todavía petaba encima. ¡Uy! ¡Ay, me cayó la estrella, maldita payasas! La primera muerte en todo el gameplay. Bueno, ahora sí la necesito. Bomba Rinox. ¡Toma, payasazo! ¿Por qué eso de usar Save Stay para mariquitas? Que jugar como los machos. Con mi machaco. Ajá, yo uso la machaco. Ahora mi internet para subir es bueno, pero... Vamos, vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. Si no que para descargar es horrible. Es lento, 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 lento. Muy lento para descargar. Muele, payasazo. ¿O! ¡O! Oh si estaba... Ay no, este huevo me hizo morir, estaba leyendo las ofertas donde el GTA está barato, 2.5 dolares, 2.50 dolares, bien, recuperé una vida, está barato, 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 está barato. ¿Qué pasa Luca? Ay pasa. Uy casi me muero, no lo había visto ese de hielo. Esta va leyendo. Bien Yoshi, chuchuchu. Bueno, al menos hay Yoshi. Ay, ay, ay. Pienso que esta vaina me va a currir, no me cure nada. Hasta que me ven todos los animalitos del bosque. Toma, payasazo. Hasta que por fin. Ah, con la tarjeta blanca. Si hay una que es con la tarjeta blanca, o plateada creo que es, estaba viendo las ofertas. Lo malo que quería actualizar el GTA V, me salía error. Me salía error, me salía que estaba... Un código de error me salía, y he visto en internet, la mayoría le pasaba eso cuando quería actualizar la versión de los Hates. Pelota de mierda. El corazón bien, 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 payasazos. Miércoles, la morsa, obedece a la morsa. Se tiró de cuello. Perdona... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No sé si recupere una vida, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Ah, ¿te crees malo? Ok, vamos a ver quién es más malo. Ok, vamos a ver. Ok. Pendejo de miércoles. Morsa de miércoles, me cagaste bien. Obedece a la morsa. Yoshi. Bien, mi Yoshi. Toma, ¿qué es eso? Chuchuchuchuchuchuchu. Mañanero. No. 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 aparte hay algunos juegos de la xbox que no me gustan, me gustan mas los juegos de la playstation, aparte son exclusivos tambien esta maquina, perdi mi manito, perdi todo, como lo voy a vencer, I don't know ay la princesita, es una princesa este cabrejo, hola chuchuchuchuu, care mal la tienen, es una princesa diabólica chuchuchuchuu nooo uff, casi me mata, oh dios a la princesa toma por tu carroña uy, uy, esta parte es tranca la princesa esta canción es piola hay que tener cuidado con la electricidad por que esta electrocuta uy no se ni como la hicieron uy, no lo había visto ese misil yoshi bien, mi yoshi chuchuchu, yoshi sultani el que si estoy juntando es para comprarme el de phantom pain cuando salga, bata piola chuchuchu, so Payasas a matar a Namiyoshi No sabía que esto que manda misiles también Bomba de tiempo, espérate, espérate, ¿cómo lo hago? No, tenía mi bomba de tiempo, mariconazo de miércoles Bien, bien, se murió, se murió Despacio, una más, concentración y equilibrio Bien, bien, bien Bien, payasaso Bomba de tiempo Bien Bien, bomba de tiempo Bien, bien, bien 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 y ya estaba esperando que se mueva y el huevon retrocedio por desesperado ya estaba esta mas tranca esta la 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 Bien, se murió Estos huevones se juntaron Venga, venga, venga Uy, no se murieron Ay, ay, que tonto Bien, 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 bien Venga, 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 venga Que para todos hay Mariconazo de mi, Harkules Uh, una vida Uy, ahí está mi vida Qué cabrositos conches Son máquinas Uy, ahí está mi vida Uy, ahí está mi vida Pendejo Cuchinada de miércoles Venga, cabros de mierda Qué pendebisa Venga, venga, mariconazo de miércoles Vengan para acá Oh, oh Me he dado cuenta que cuando están juntitos Seis, tres, seis, tres Continúa, continúa Tranca Se desaparecen tus payasazos Ok, ok Vamos para allá Malo te crees Yo ahorita que estoy más lento que la miércoles Vamos, vamos con buen pie Vamos, vamos Bien, bien, bien Uuuuh Y ya con esto corro un poquito mejor Y ya con esto corro un poquito más Bien, bien, bien Bien, bien, bien Uy, hay que tener cuidado acá Bien, 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 bien No, pero el Play 3 viene con entrada de audio y video El amarillo, el rojo y el blanco también viene Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bomba de tiempo Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Venga un paísazo, venga, venga, venga Muy bien, muy bien No, Yoshi Ay, ay, ay Ay, maldito Mataron a mi Yoshi Uy, al menos recuperé la vida Ven, 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 ven Toma por tu carroña, pesas Cuídate, puma Uy, qué miedo 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 No, esa cochina No quiero Muere Uy, qué miedo 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 Vamos, vamos, vamos Bien, 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 con cuidado no más Vamos, vamos, con centro sin equilibrio No, que vamos, ahí estaba mi Yoshi, la carne Ay, que vamos, me moví para el otro lado Estaba leyendo Esta máquina Ya tenía mi Yoshi, mi bomba de tiempo Tenía manito Bueno, ahí está mi manito Que descanse, que descanse Yoshi, Yoshi, bien No, maricón conchato, maricón Tamare Mato a mi Yoshi, te cabro de mi, árcoles Que a Thorrande lo mató Descansen, descansen, que descanse Uy, ya tenía mi Yoshi, cabrejo de mi, árcoles Toma, payasazo Bueno, soy humano Te destruiré, loca Ok, a ver viejo sopero, destruyeme Uy, qué miedo Uy, qué miedo Salí ahí Ay, no lo, ay, no me di cuenta Ok, viejo sopero, viejo sopero Uy Revientate, payasazo Uy Más fácil es cuando tienes bomba de tiempo Uy Ah, su macha agarro vida y me mata el maricón Chú, 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 chú Con cuidado, concentración e equilibrado nomás Uy Casi me hace reventar mi bomba Saludos a Crossair Gaming Lo derrote bien Uy, transformación Saludos a Crossair, son las 7.22 Y acá ZPT Saludos, saludos Ay, me va a matar Chú, chú, chú Ay, qué odioso Ay, corazoncitos Está bien, está bien, está bien Ay, del comienzo Ay, qué pendeja 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 Uy, casi me muero Uy, casi me muero Bueno, hay viejo sopero Ay, qué pendeja Ay, qué pendeja Le cambiaron el nick KZPT Bien, a el mismo le cayo su poder Ay, salí Ah, su macho, casi me muero yo mismo Casi me asesino yo mismo Hala, que torrante Ay, que cólera, eh A ver, vamos a poner la clave De una vez Viejoso pero, eh Ahí está Todavía me acuerdo, todavía me acuerdo Hay que pasarle al toque, ya Ves, este baboso se encerró Uy Vete para otro lado, vete para otro lado, por favor Tum, 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 tum Nooo Ta mare Que cólera, eh Es que está súper rápido Caballero, que así es, así son los juegos de Super Nintendo Trancas difíciles Otra vez se encerró ahí en el cuadrado Tch 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 ¡Suscríbete al canal! Ten cuidado, bien, bien, uff No voy a olvidar que la electricidad también te mata Si, concentración y equilibrio no más Con cuidado, con cuidado, con cuidado Espacio no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo malo que cuando esos están juntos Ok, ok, bien Muy bien, muy bien Así es, concentración y equilibrio Vamos con cuidadito Uy, casi me electrocuto Bien, bien, bien Ahora sí, con todo, con cuidado Ahora sí Concentración y equilibrio Vamos para allá Y, sin embargo, con cuidado Gracias,cribing, autoconac göster ¡Suscríbete al canal! ¿Conocí se recordó? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ok ok, vamos para allá bien vida gracias, muchas gracias saludos saludos de peru ok 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 vamos para allá tum 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 gracias ok be careful be careful ok por allá hay ya me encerré marcha 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 ya me encerré rompe acá por favor si rompe acá serías afortunado please 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 rompe el muro rompe el muro vamos estúpido estúpido es que no rompe yo quiero que rompa ahí ay te 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 va a romper no rompe el payasazo mira y el vivo no rompe ahí porque es que sabe que me voy a escapar mmm ay te ahí viene 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 no viene el payasazo aquí aquí gracias gracias arigato jajaja no sé ni como la hice jajaja ay rapa el tiempo 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 eso se llama suerte Concentración y equilibrio Cuando hace ese poder da miedo Uy, no me había dado cuenta de ese rojo Muy bien, muy bien, muy bien Joke en español Joke es broma Broma Joke es broma Joke es broma Estaba bromeando Joke es broma 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 A este puede patear bombas, peor de que me acuerdo Joke es broma 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 ok, vengo por mi revancha bien como es esta, a ver bien 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 lo destruí si ahora si puedo tomar mi desayuno bien tranquilo pum 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 no viva we made it ok aunque yo no se hacer speedrun soy malo, yo juego lento ay ay la pasamos jajaja el bomberman rockero, vaquero, ruso, rockero, blanco, bomberman viejito ok gracias a toda la gente por haberme acompañado, thank you so much por estar aquí y que descansen gracias por todo su apoyo y esto estará resubido en youtube en dos partes que pasen un bonito día y voy a dejar resubiendo Grand Theft Auto 5 y el Killzone 3 de Playstation 3 el final, el capítulo final gracias por todo su apoyo se despide fue su amigo Logan hasta luego see you later a ver aquí ya el del 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 ¡Gracias!